Hola amigos, ¿cómo están? Quiero compartirles algo que estoy seguro que si llegan de verdad a comprenderlo les va a ayudar muchísimo en su negocio No necesitan estar en alguna empresa de afiliados No necesitan tener su propio producto No necesitan saber absolutamente nada de marketing Bueno, les explico en qué consiste Y es acerca de Empower Network Y más a fondo, Empower Network Blog Ok, ¿de qué nos puede servir un blog? ¿Cómo nos puede ayudar a nuestro negocio? ¿De qué manera podemos utilizarlo funcionalmente para montar nuestras ventas? Bueno, les explicaré con un pequeño ejemplo De antemano les digo que soy un mal dibujante Así que no se vayan a reír de mis dibujos Ok, supongamos que tenemos un negocio de jugos Este es un jugo Esta es la tapa del jugo Ok, ese es nuestro negocio de jugos Nuestro público siempre, siempre, siempre va a estar limitado A la cantidad de personas que tengamos en Bueno, que existan en ese lugar donde tenemos nuestro negocio Siempre, siempre nuestro público va a estar limitado A eso Y si nuestro público está muy limitado Nuestras ventas estarán muy limitadas Ok Ahora, si ponemos este mismo negocio en internet ¿Qué es lo que pasa? Pues nuestro público se aumenta muchísimo A nivel mundial o mínimo a todos los países de habla hispana Ok, este es un mundo Ya que todas las personas o la mayoría, la gran mayoría Tenemos acceso a internet Este es el poder del internet marketing Muchas personas se complican mucho este concepto Internet marketing lo hacen ver como algo muy complicado Pero simplemente es esto Tu negocio Internet Público Boom Esto Es simplemente lo que es internet marketing Bueno Pero ahora Existe siempre una barrera que va a existir Entre tu prospecto Bueno, entre tu público Y tu venta Siempre existe esta pequeña barrera que se llama desconfianza 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 Esta barrera está construida gracias a toda la gran cantidad de estafas Que se han dado en internet En estos últimos años O en los negocios en internet La gran mayoría de los negocios en internet Están devaluados O han perdido credibilidad gracias a esto Por una la llevamos todos Entonces Bueno ¿Cómo destruir esta barrera? ¿Cómo destruir esta barrera que se llama desconfianza? Bueno, principalmente pues Obviamente Construyendo Una relación con tu prospecto Pero ¿Cómo construyes esta relación con Miles y miles de personas al mismo tiempo? Con una podrías Usar Skype Podrías usar Facebook Podrías usar tu email Lo que sea Y es posible Pero miles de personas Es imposible para ti Sin esta herramienta Claro Con tu blog Es posible Y te diré por qué Bueno Voy a Ponerte un ejemplo Para tratar de que comprendas esto Mucho mejor De lo que te estoy tratando de compartir Bueno No sé si hayas visto la película de Avatar Es Acerca de unos monos azules Bueno Te Te contaré un poco de esto El gobierno estadounidense Descubre un planeta llamado Pandora En este planeta Existen unos aliens así altos Que parecen mitad chango Mitad humanos Azules Bueno En este planeta Pandora Existen unos diamantes Que el gobierno estadounidense Está buscando No encuentran la manera Para que estos aliens Cooperen En decirles Donde están los diamantes En ayudarlos Entonces Lo que el gobierno hace Desarrollar Unos cuerpos Exactamente iguales A esos aliens Los desarrollan Y azules Y todos Y literalmente Transportan su mente A los cuerpos De esos aliens Al ser iguales Que ellos Los aliens Pues los aceptan De una mejor forma Empiezan a convivir Con ellos Y Al fin Van descubriendo Poco a poco Cómo descubrir Estos diamantes Cuál es el secreto Al último En realidad Se arrepienten Y ya no quieren Ni siquiera los diamantes Les gusta mucho Este planeta Pero A lo que quiero llegar Es que tu blog O nuestro blog Es nuestro Avatar Nuestro blog Es nuestro avatar Es por eso Que es la herramienta Perfecta Para destruir Esta barrera Que se llama Desconfianza Tú literalmente Pones tu mente En tu avatar Te transportas A tu avatar Te metes Al mundo De tus prospectos Empiezas a Conocerlos Y ellos Te empiezan A conocer a ti Gracias a Esta herramienta Que se llama Blog Al escribir un artículo O al grabar un video Como este Tú plasmas Quien eres Plasmas Lo que sientes Tal vez Incluso puedes La persona Puede sentir Lo que sientes A la hora Que tú Estás escribiendo O grabando El video Bueno Este es el poder Del blog El blog Es una herramienta Muy muy poderosa Y muchas personas La subestiman Mucho Ya que La principal Causa De que muchas personas No tengan éxito Con su blog Es la falta De concentración La falta De consistencia Porque este negocio Es a base De consistencia Ok Otra de las grandes Ventajas De esta herramienta Es que Tu Tu Producto Va dirigido Exactamente A la persona Que quieres Que vea Ese producto Por ejemplo Seguimos con Este mismo Producto De jugos Tenemos nuestro Negocio de jugos Nuestro blog De jugos Empezamos a Hacer artículos De jugos Videos Etcétera Bueno Cuando una persona En un buscador Por ejemplo Google Busca algo Sobre un jugo Si tu tienes Bien implementado Esto Aparecerás En la primera En la primera Línea Si tu te Fijas La mayoría De los resultados En google Son Blogs Entonces Al encontrar Una persona Que esta buscando Jugos Tu pagina De jugos Ve tu producto Hay muchísimas Más posibilidades De que te lo compre Entonces Esa es otra Gran ventaja Del blog Hace que Tu producto Vaya dirigido Exactamente A quien quieres Que vea tu producto Bueno Existen Muchas formas De llegar De este punto A este punto Esto es cero Esto es el éxito En internet Tráfico Etcétera Hay muchos vehículos En internet Que te permiten Llegar a esto Y si tu eres Consistente Con cualquiera Que uses Vas a llegar Con cualquiera Sea Cualquier empresa De afiliados Cualquier sistema Que estés utilizando Vas a llegar Eso te lo garantizo Si nunca Si nunca te rindes Pero Depende de ti Que tan rápido Quieras llegar Que vehículo Quieras utilizar De aquí a aquí Te explico Si tu vas En un coche De aquí a Nueva York El viaje De aquí a aquí Va a ser muy largo En cambio Si tu agarras Un avión Obviamente Tu El tiempo De aquí a aquí Se va a recortar Muchísimo Bueno Empower Network Es el avión Este es el Vehículo perfecto Que te llevará De aquí a aquí En menos tiempo Y te explico Por qué Bueno Si tu no tienes Tu propio producto Empower Network Te permite ganar 100% De comisiones 100% De comisiones Esto de aquí Te permite crecer Como esto de acá Como si fuera Tu propio producto Tu puedes obtener Todas las ganancias Bueno Y dirás ¿Y cómo la empresa Gana dinero entonces? Bueno Ellos Ganan exactamente Igual que nosotros Vendiendo Y obteniendo Las comisiones Haz de cuenta Que tu compras Un producto Y lo puedes vender Todas las veces Que tu quieras Eso es excelente Es una de las ventajas De Empower Network Otra Es que puedes tener 10 cuentas diferentes De blogs Puedes tener 10 blogs diferentes Puedes atacar A 10 mercados diferentes Puedes Tener un blog de yoga Un blog de yoga Un blog de arte Un blog de tu negocio No sé Lo que tú quieras Puedes tener Incluso Si tú eres un pastor Puedes tener Un blog de tu iglesia Y todos los domingo Y todos los domingos Subir tu Tu Nuevo mensaje Por ejemplo Que tu iglesia Está en Guadalajara Es un decir Puedes poner Llamar a tu blog Iglesia Un mejor mañana De Guadalajara Por ejemplo Al Buscar las personas Iglesias en Guadalajara Se pueden encontrar Con la tuya Pueden ver tus mensajes Y es más probable Probable Perdón Que lleguen A A tu iglesia Bueno Es un decir Si tú eres un doctor Funciona igual Si tú eres un Marketer Online Funciona igual Si tú tienes Cualquier tipo de negocio Un blog Funciona igual Y al tener 10 cuentas De blogs diferentes Es Una gran ventaja Ya que existe también Una estrategia Llamada Link Building Link Building Bueno Esta estrategia Consiste en que En otras páginas Destacadas Te Te mencionen O pongan Tu página En sus links O etc Bueno Tener 10 blogs Es una gran ventaja Para usar esta herramienta Ya que Te puedes mencionar Puedes vincular Todos tus artículos Entre blogs Y Va a ser mucho más fácil Llegar a esto Al primer lugar en Google O al estar en los primeros lugares Es una gran ventaja Empower Network Otras son los grandes Entrenamientos Que tenemos Tú al entrar Adquieres un mentor Particular El que te va a enseñar Cómo empezar Paso a paso Si tú no sabes nada No te preocupes Eso es lo de menos aquí Bueno Son Grandes entrenamientos Por personas Por personas Que ya están Haciendo mucho dinero Bueno Esto Todo esto Son las ventajas Del blog Si tú Ya estás En una empresa Entiendo No trato De cambiarte Si amas Lo que haces Eso me gusta Yo solo Trato De mostrarte El poder Del blog Si tú quieres Utilizar cualquier Otra plataforma Adelante Pero úsala Usa el blog Es lo que te recomiendo Hacer No lo subestimes Es una herramienta Muy poderosa En internet Muchas personas La subestiman El poder De esta herramienta Pero en realidad Si la sabes usar Y si eres muy consistente Vas a tener Muy buenos resultados Eso te lo prometo Otra cosa Bueno No En el siguiente video Voy a contarles Una estrategia Muy muy avanzada Que estoy aprendiendo Directamente De mi mentor Directamente De él Él ahorita Está generando Alrededor de 30 mil Visitantes diarios A su página Él Estoy aprendiendo Esa estrategia Todavía no la domino Muy bien Pero en cuanto La domine Se les aseguro Que se las voy a mostrar Aquí En uno de estos videos Así que estén pendientes De hecho ya escribí Un artículo Sobre esto Ayer Se llama Estrategia Secreta Para generar Toneladas de tráfico Búsquenlo Pueden leer un poco De esto No está completa La estrategia Pero Ya viene algo Muy especial Pueden verlo Si quieren Entonces Estén atentos Voy a compartirles Estas estrategias Que va a estar Aprendiendo mi mentor Esto sería todo Si tú todavía no Empiezas a aplicar esto Aplícalo Te lo sugiero Si tú no tienes Un producto Simplemente Unet Empower Network Empieza a obtener 100% de comisiones Empieza a crecer Como si fuera Tu propio producto O si tú ya tienes Adquiere un blog Simplemente adquiérelo Empieza a usarlo Y te prometo Y te prometo que vas a tener Muy buenos resultados Bueno Nos vemos en el siguiente video Amigos Muchas gracias por verlo De verdad Ustedes son los Pues los que dan poder A esto A todo esto Siendo mis suscriptores Siendo Pues simplemente viéndoles Dándole un like O lo que sea Ustedes Hacen esto posible Les doy muchas gracias Y nos vemos En el siguiente video Apliquen todo esto Saludos